Música Estas actividades se están haciendo aquí en Gran Moven en pro de prevenir la violencia y fortalecer la condición, mantener a esos chamos ocupados, mantener esos espacios que están en silencio, mantenerlos activos, mantener la gente activa, que estén haciendo su trabajo comunitario donde deben hacerlo. Tenemos asesoría jurídica, que todo lo que tiene que ver con carta de no poseer vivienda, unión de hecho estable y soltería, la estamos entregando de una vez, aquí están los abogados de la comisión permanente y también tenemos los pasos a seguir para el amor mayor, las carpetas que tienen que entregar, los requisitos, todo lo que tienen que hacer para ser beneficiados con la misión amor mayor. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jaime Lisset, aquí recibiendo balonazos, de parte de la comunidad haciendo deporte, cultura y recreación, de parte del Deportivo Indio Katia. Aquí estamos en pro de deporte siguiendo el alineamiento, el legado de nuestro comandante, hubo referencia de Frías y siguiendo el alineamiento de don Nicolás Maduro. Si puedo equipar aquí, la juventud haciendo deporte, acá tenemos el apoyo prestado de mi parte por el sonido, gracias a que siempre hemos tenido un enlace en la reunión de consejos comunales, de comités deportivos, culturales, recreacionales. Y hacemos un llamado a toda la comunidad que se quiera incorporar a estas labores que se están llevando en toda la barriada, a que somos todos bienvenidos, porque yo también me siento bienvenido con mi propia llamada, pues, también le hago llamado a las demás comunidades que se integren, como lo están haciendo en estos momentos y se están integrando todos, porque se ha delegado para la gente, deporte, cultura y recreación, mente sana y cuerpo sano. Bueno, la verdad que es muy beneficioso más que todo para nuestros niños, que siempre trabajamos en pro de ellos, la comunidad se unió y siempre que las comunidades se unen, sale esto muy bueno. ¡Alegría chico jo, es tu chico jo! Ven, van a ganar, ven a ganar, ven a ganar, ven a hacer la paz! También tenemos aquí la compañía de la Policía Comunal que nos está acompañando por la parte de la seguridad y eso es lo que estamos haciendo. Aquí estamos trabajando con la comuna Renacer de Bolívar y Chávez en esta zona, somos seis consejos comunales que estamos unidos en comuna y bueno, en medio de la actividad se está realizando un sancocho en el cual está la señora Antonia Aldana a cargo de él y ya vemos todos los voceros y voceras de los distintos consejos comunales que componemos esta comuna. Encontramos hoy acá en la cancha múltiple de Tamanaquitos una actividad de convivencia, son actividades que llevamos durante años aquí en el sector para prevenir un poco lo que es la violencia con los chamos y estas actividades vienen llevando acá en la comunidad del 2009 hasta estos momentos con nuestro sancocho que no se escapa dentro de la convivencia. El sancocho está montado de las nueve de la mañana, cada quien pone un poquito, trae los hotos, trae los plátanos, trae la carne, poco a poco bueno hasta que hacemos un gran sancocho para que todos puedan comerlo. Estamos jugando a la cancha de Tamanaquitos, fundación gracias a ti. ¿Qué disciplina practicaron ahí? Ah, fútbol sal, fútbol sal. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. Y ya la fundación ya ha llevado más. ¿Bendición? ¿Qué le pareció la actividad? Bien, aprendimos mucho de la práctica de fútbol, vamos poco a poco, vamos aprendiendo poco a poco, vamos bien, bien, todo relajado, todo el tiro. ¿Y qué han aprendido en estas prácticas? Jugar, jugar en equipo, no jugar uno solo, hacer pases. Y lo importante que me dijo mi tío Wicho es jugar, si perdemos no importa. No importa, lo importante es ganar. Lo importante es ganar y meter gol. No importa que lo haga él, lo haga él, lo haga ella, lo haga él, lo haga él, lo haga él, lo haga él. Lo importante es jugar. Lo importante es jugar y divertirnos. Él es la que para los goles, la que evita que los jugadores se vayan con el balón y hagan gol. Es la única defensa. Yo me he hecho el defensa para que nos hagan los goles. Y yo, lo demás, ¿cómo delantero? Yo soy delantero, yo soy defensa con él. Yo soy delantero y defensa, ella también es la defensa. Me siento muy orgulloso cuando las personas vinieron a participar, tanto como niños y personas adultas en el evento. Tuvimos juego de futbol sala, tenemos ahorita juego de voleibol, hubo baile, salsa casino, atendieron jornadas de sedulación, hubo nada de concubinato, hubo una gran sopada a la comunidad, hubo arte, vinieron gracias a Dios el apoyo de la gente de Catia TV, con mucho apoyo a la comunidad, empezándose en el deporte, con mucha ayuda de nosotros, de la comunidad, hacia la televisora.